¡Hola! Es necesario acercarme Me acerco, ahora estoy cerca Ahora de acá puedo trabajar y decidir qué es lo que... Qué es lo que voy a hacer El salido hacia el frente, ¿qué es? Sigue acá Jaja ¿Ese video se lo va a caber, eh? Venga ahí en esa parte ¡Jajaja! ¿Qué es lo de Uau? Ya se agraba. ¡Jajaja! 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 ¡Uau! ¡Jajaja! 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 hay que tener la idea de poder golpear estoy caminando y estoy derecho acá estoy pisando la mano y al mismo tiempo estoy controlando el codo y ah 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 Aca cual era, esto No tenés pelo largo, es fácil de jalar ¿Ves? ¡Oh! ¡Man! ¡Qué le pasa! ¡Ay, qué le pasa! ¡Suscríbete! 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 Si el tiene un cuchillo yo no me voy a quedar parado esperando a que haga lo que él tiene que hacer ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.